...Taracoco se viene a vos, Julio Covelli y Eduardo Larva, no va con nosotros, bienvenido. Bienvenido, buenos días. Dos gigantes se juntan, Durano y Tacuarembó. Opa. No es Durano y Convención. No, no. ¿Durano? No es, no es. Cura Maroña, Cura Maroña. Cura Maroña. Cura Maroña, Cura Maroña. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Me gusta la Cura Maroña? La carita de los dos. La Nubia, la Nubia, la Cura Maroña. Escuchá. Epa. Me gustan todas. Bueno, qué lindo este encuentro de los dos. ¿Cómo surgió este? Muy lindo, mirá, la verdad, hace algún tiempo, me dice Julio, Larva Maroña, dice, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Y digo, creo que más de 40. Sí, sí. ¿Y cómo es que no hemos hecho nada juntos? Y bueno, vamos a empezar. Y acá estamos. Nunca es tarde. La verdad que para mí, personalmente es un placer, seguidor siempre de la obra de él, un estilo guitarrístico que para mí es un aprendizaje permanente, una escuela única, probablemente, que por suerte él la está conservando, una relación con muchos jóvenes, pasando esa escuela que no tiene libros. Claro. Y que en todo caso, los músicos académicos lo que pueden hacer es ponerle nombre a las cosas que él hace, pero para mí es una maravilla cada ensayo, es un aprendizaje. Y aparte, animándote, Julio, a hacer lo que te gusta, ¿no? No solamente tenemos por la parte del folclore o el tango, sino haciendo rock, haciendo lo lo que sea. No tocando rock, pero sí vinculado con la gente de rock, haciendo tango y todo eso. Por supuesto. Que ha sido también un gran hallazgo musical, si se quiere. Claro, vos decías hoy, estábamos charlando y, o sea, esa frase que siempre está, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. El que cree que aprendió, no aprendió nada. Además, hay una cosa maravillosa. La guitarra uruguaya tiene un prestigio en el mundo que no siempre es conocido ni siquiera por nosotros, ¿no? Las innovaciones desde el punto de vista técnico que desarrolló el maestro Carlevaro, por ejemplo, en el mundo han sido revolucionarias, ¿no? Hoy día, probablemente, los mejores guitarristas del mundo, que andan en los más destacados, o son alumnos o son alumnos de alumnos de Abel. Abel generó un cambio en la forma de tocar que posibilitó un desarrollo mucho más amplio del instrumento. Hay una fundación en Corea, un monumento, Abel, en Alemania también hay una fundación. Y a veces nosotros acá desconocemos, ¿no? Y a su vez, también, después, en el área de la música más popular, bueno, los guitarristas que han... Alfredo le dio una dimensión a las guitarras, que fue una carrera de postas, ¿no? No era que las inventó, pero sí le dio una proyección a tal punto que hoy día vos escuchás cuatro guitarras y decís, mirá la guitarra de Cita Rosa, tal cual. Y él tuvo 58 guitarristas, pero tuvo la virtud que todos sonaron igual, ¿no? Sí, es un sonido. Y Julio fue uno de los artífices de ese grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde muy joven. Yo armo cosas con tres o cuatro guitarras y decís, mirá, son las guitarras. Claro, recuerdo. Uno ya lo tiene como adquirido. Y vos, con respecto a lo que decías de Abel Carlovaro, fue el que creó la guitarra ciega, ¿no? La guitarra sin boca, sí. Mirá, de hecho, ahora voy a contar una cosa muy interesante. Hace poco la esposa de Abel estaba por vender las guitarras y yo le dije, mire, Bani, estas guitarras son patrimonio cultural de la nación. No se pueden vender porque no tienen precio. Por varias razones. No solo que las tocó Abel, sino que son diseños únicos. Entonces, el gobierno ahora está buscando la forma de comprarlas para ponerlas en exposición permanente. Qué bueno. Bueno, se está por lograr, ya está más o menos muy encaminado y me parece darle el lugar que corresponde, ¿no? ¿Cómo se encara un espectáculo de ustedes dos juntos, no? Porque, como decíamos, cada uno con su gran trayectoria, con todo su equipaje, ¿cómo es? Bueno, es juntarnos para disfrutar de la música, compartir de la música, compartir la música. Eduardo, con su experiencia de tantos años, con su estudio clásico, diría yo, clásico y popular. Y bueno, y yo, como decía Eduardo, no con los libros, pero sí con la experiencia de haber tocado muchos años tango, folclor, cantón, bellamarrita, bueno, todo eso, todo de memoria y de oficio. Y ahora, cuando lo tocas a Eduardo, le decís, che, nos conocemos una vida, o más de una vida, o varias vidas, y nunca nos juntamos. ¿Cómo hacemos para armar el repertorio? Claro. Bueno. Son malas cosas que quedan afuera que las que van adentro. Claro, es complicado. La lista inicial, ¿cuánto tenía? La lista es terrible. No sé, había como 30 cosas. Es enorme, la lista, porque a mí me gustan unos y a mí también, ¿qué te parece? Bueno, se puede abarcar todo, pero no se puede hacer un espectáculo de cinco horas. Claro. Entonces, bueno, empezamos, este no, bueno, lo tenemos que ver, no sé qué. Y una cosa... Y tratar de hacer cosas también que tengan que ver con la milonga, con el tango, con el candombe. Claro, variado. Tratar de abarcar varias cosas, ¿no? Una cosa que es interesante, ¿no? Que muestra que nada es excluyente, ¿no? Si somos dos corrientes absolutamente diferentes. Diferentes. Pero cómo podemos disfrutarla, ensamblar y disfrutar. A mí me... Julio tiene una memoria prodigiosa, porque... No tengo más remedio. Nosotros, la técnica de ello es memoria y oído. Es bueno. Yo escribo. Entonces, claro, si no me olvido, a veces digo, Julio, ¿qué te parece si pongo, hacemos un cifrano y dices, bueno, poné el nombre que quieras. Poné el nombre que quieras. Yo, acá, en la memoria... No te miro, después tú vas a decir, no te miro. Eduardo, ¿es difícil llevar a lo instrumental canciones que son conocidas por voces emblemáticas? Por ejemplo, Alfredo, por ejemplo, el dúo Eduardo, el Arba Noé Carrero. ¿Es complicado? No, no es difícil, porque el instrumento tiene que cantar. Siempre yo digo, cuando viene y te dice, usted hace hablar la guitarra, no es ningún elogio, tiene que hablar, el instrumento tiene que hablar. Si no, es una cosa fría. Entonces vos utilizás los mismos matices, la misma forma que te da la palabra de la canción. Y en todo caso, cuando es una obra instrumental, te da un ámbito un poco mayor, porque lo único sugerente es el título, o sea, la película te la hace vos. Las canciones ya más o menos pautan, cuentan una historia. No obstante eso, a veces pasa que viene alguien y te dice, eso que usted dice en tal canción, y vos no escribiste eso, pero sí, también escribiste eso. Claro. Y eso, recuerdo la palabra de Benavides en una clase de literatura, dice, el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué quiere decir esto? Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. Siempre la obra termina haciéndose en el otro. Cuando ustedes leen una novela, inevitablemente ponen su historia personal. Claro. Su sensibilidad, los colores, los perfumes, el timbre, las voces. No lo ve de la misma manera él, que yo, que cualquiera de nosotros. Y cada uno tiene su propia versión. Es como la conga de las cartas. Y que cada uno es maravilloso. O sea, el arte tiene eso, que le da al visor, al que está enfrente, al oyente, ese creador. ¿Y les ha pasado que han tocado instrumental y que la gente, el público, ha terminado cantando la canción? Ah, sí, sí. Eso es un momento lindo, como para el músico, ¿no? Eso también. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que también hay algunos temas que no son tocables como instrumental. Si alguien te dice, señor, ¿no me puede tocar el tango campalace? Y vos decís, sí. Pero no dice mucho tocar. Claro. Me dice los mareados, sí. Sí, claro. Campalace capaz que no. Ahora, el tema cuando dice, la guitarra habla. Uno se imagina, en la charla de ustedes dos, es que, claro, no hay palabra. Seguro. Es guitarra todo el tiempo, la conversación de uno con otro. Seguro, no, no. Prociamos, prociamos. Acá entras vos, acá cual cosa me avisás. Y bueno, más o menos está armado. Claro. Después yo toco una cosa y capaz que cuando voy a tocar el otro día toco otra cosa. O parecido. No exacto. Claro. Porque eso tiene la creación momentánea. Claro. Me imagino que... Distinto cuando tenés en un conjunto que está armado. Sí, sí. Y me tenés que tocar esa parte. Claro. Me imagino que se levantan a la mañana, le dan un beso o a un mate o a una taza de café. Sí, sí. O a algún familiar. Sí, sí. Pero por ahí el cuarto o el quinto beso tiene que ser a la guitarra, ¿no? Y la ventana está siempre. La ventana está siempre. Sí, a veces hay una en cada cuarto. Sí, yo tengo varias guitarras. ¿Vos me estás siguiendo, nena? A veces mi señora me dice, por favor, sacame los instrumentos. Claro, porque además mi hijo también es músico. Hay gente que te dice, usted toca bien porque usted toca muchas, toca todos los días y muchas horas, ¿no? O tocar ninguna ahora. Porque ya es una cosa que uno tiene, ya nació con esa... Yo me acuerdo que Arlevaro decía, hay gente que toca ocho horas la guitarra por día. Y el maestro decía, toque una, piense siete. Piense siete. La guitarra se toca más con la cabeza que con las manos. Y es cierto. Vos elaborás un hábito, tenés que crear un hábito. Pero después que lo hiciste correcto, después de un buen análisis, lo empezaba a repetir para incorporarlo. Y de todas las guitarras que tienen, ¿hay alguna que tenga algo especial? Ah, por supuesto. ¿Y cuál es, por ejemplo, para vos, Julio? Tengo muchas, pero si digo, pues viste cómo es. ¿Cuántas tenés? Ah, tengo varias. Enchufada, esta es la uno, es la mejor. También he tocado con la guitarra de mi amiga, la payadora Mariel Acevedo, que ha venido acá. Enchufada, que también es muy buena guitarra. Pero tengo una guitarra del año 69, una Santurión. Es una guitarra espectacular. No es para sufrir. Esa tiene un sonido espectacular. De uno de los grandes luthieros. De uno de los grandes luthieros de este país. Yo tengo varias guitarras también. Te toco con el pelotón también, tienes. Me requieren que sean menos por los lugares que ocupan. Pero hay una que no sale de tu casa. Hay una que es... Bueno, generalmente esta sale solo conmigo. Solo conmigo. Ah, sí. Esta es la guitarra. Porque tratando de lograr la posibilidad de que los luthieros, que son muy pocos, puedan importar los materiales para sus construcciones, sin impuestos. Porque son muy caros. Porque no hay acá las maderas finas de lutería. Y bueno, y eso está en proceso. Un amigo que está colaborando, está haciendo, elaborando una ley para entregarle al gobierno para que ver la... No creo que sea más de 10 los luthieros. Y fíjate que los aros, los clavijeros acá no se hacen. Claro. El entrastado. Esto es evano, una madera que no hay acá. Entonces todo importado y lleva más del 60% de impuestos. De manera que las guitarras terminan siendo caras a veces. O más caras para poder... Imagínate que una guitarra promedio acá puede andar en 2.000 dólares. El luthier se gasta 1.000 dólares en materiales. Y le lleva dos meses hacerlo. O sea, con 500 dólares no vive nadie. Claro, obviamente. Entonces hay que buscar la forma. Ojalá se vea. Incluso la exportación se le cobra bastante dinero por sacar la guitarra del país. Y yo creo que hay una cosa que cuando esos viajes tanto que hacen las delegaciones oficiales, sería bueno que llevan de regalo una guitarra hecha por un luthier uruguayo, un cuadro de un luthier uruguayo, un actor... Ah, bueno, te vamos a regalarte algo. Bueno, 8 de mayo entonces. 8 de mayo. ¿Hubo alza? Hubo alza. Hubo alza. Entrás a la venta antícantel en todas las redes, en la boletería de la sala, en la sala divina. No pasan por mi casa también. Pero por favor, te llevamos y te traemos, te hacemos de Uber. Te llevamos, le voy en el auto y te... Háganlo a hablar, por favor. Así nos despedimos este viernes, Coco. Buenas vacaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hay que tener que grabar, así que la gente que vaya va a quedar grabada. Un aplauso, ¿no? Divino, divino. Bueno, un placer de que... Y nosotros entramos en este viaje. Los escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!